¿Cómo gestionamos la asistencia sanitaria y las prestaciones económicas del accidente de trabajo y de contingencias comunes, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena? ¿Qué necesidades tenemos? Fundamentalmente un tema de seguridad y fiabilidad en el manejo de toda la documentación administrativa, pero fundamental en la historia clínica digital, en donde tenemos que tener una seguridad absoluta de que solo el profesional sanitario, el personal médico, tiene acceso a esa información sanitaria. La aplicación que Telefónica nos ofrece en el tema de movilidad está dentro de una aplicación que se desarrolla con recursos propios, se llama Sestante, y ahí vamos a incorporar todo el tema de historia clínica digital a través de aparatos móviles. La movilidad en este caso es implantar la firma electrónica en los expedientes sanitarios que estamos manejando, en un terminal con movilidad para que vayan a través de las plantas visitando a cada uno de los enfermos. Sobre todo nos va a dar una seguridad en todo nuestro procedimiento, que son las personas que tienen que estar, las que tienen que estar viendo los expedientes, las que tienen que estar tramitándolo, y es el médico el que tiene que asegurar que realmente es el que ha prescrito esa parte de la asistencia sanitaria. Gracias a esta solución de movilidad que Telefónica nos ofrece, vamos a tener indudablemente un ahorro en costes, pero sobre todo que el médico en el momento que está viendo al paciente ya está viendo toda la historia clínica. Hemos digitalizado todas nuestras historias clínicas y estarán empotrados en esa solución de movilidad. Yo creo que eso es lo que permite la movilidad en este siglo XXI, que tengamos abiertas las oficinas las 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!